Gracias, presidenta. Señor Hernández de Marlaska, hoy voy a decirle a la cara lo que millones de españoles quieren decirle y no pueden. Usted utilizó la campaña electoral de Madrid para llamar a la organización criminal al principal partido de la oposición. Y lo que tiene que hacer usted es mirarse al espejo, un espejo en el que ningún juez honrado se reconocería, un espejo en el que ningún juez honrado pediría a servidores públicos que se saltasen la ley. Ninguno gobernaría con quienes aplauden que se apaleen a policías y con quienes se niegan a investigar abusos a menores en Baleares. Ningún ministro con escrúpulos beneficiaría a Altarras de forma masiva por contentar a Bildu, un partido que ampara a quienes nos hubieran asesinado a usted y a mí sin miramientos. Ningún hombre de honor preferiría entenderse con Otegi antes que con Casado, con un pistolero antes que con un demócrata. Señor Marlaska, quienes confiaron en usted hoy solo ven a Judas. Yo no soy jueza de carrera, pero sí tengo vergüenza. Y jamás llamaré al Partido Socialista, organización criminal, pese a que algunos de sus miembros estén implicados en el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, pese a que se gastaron el dinero de los parados en prostitutas y en cocaína. Mire, cuando usted quiera ensuciar el buen nombre del Partido Popular, recuerde esto. Hay más dignidad, valentía y amor por España en el más humilde de nuestros afiliados que en todo su gobierno. Y recuerde que habla del partido más grande de España, con 40 años de historia, integrado por hombres y mujeres que han defendido a los españoles, aun sabiendo que podía costarles un tiro en la frente. Señor Marlaska, si quiere usted también saber, recuerde que hoy somos el refugio de esos socialistas de raza, hartos de que un gobierno como usted, como el suyo, venda a España por un plato de lentejas. Ministro, si usted no sabe lo que es una organización criminal, pregúntele a los familiares de Fernando Mújica o de Joseba Pagaza. Ellos le explicarán lo que usted ha olvidado por ser ministro. Muy bien.